Ahora bien, bueno, ¿les parece que comencemos? Bueno, listo. Bueno. Bueno, yo creo que comenzamos también por los horarios, por el tiempo, porque muchos están madrugando hoy sábado y nos vienen acompañando, así que vamos a cumplir con los horarios. Bueno, como les dije al principio, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas que nos acompañan hoy y que nos han venido acompañando en este ciclo de capacitaciones que venimos haciendo ya más o menos desde julio, ¿no? ¿No? Arrancamos. En julio. Sí. Un montón, miren cómo pasa el tiempo y cómo fue cambiando el clima y las circunstancias con nosotros, así que gracias a los que nos vienen acompañando. Bueno, esta es la séptima y la última capacitación. Bienvenida. La idea es poder como cerrar este ciclo con un proceso, vieron que comenzamos hablando un poco de lo que era la educación ambiental, cómo era la participación, toda la elaboración de proyectos de educación ambiental. Después tuvimos la capacitación con Jerónimo, que nos habló más del concepto básico de biodiversidad y bueno, después vinieron Lau y Emi a contarnos más sobre la parte práctica, sobre cómo poder trabajar esta temática, trabajarla desde el aula o trabajarla desde cualquier grupo con el que estemos nosotros compartiendo. Así que bueno, hoy hacemos este último cierre con una aplicación mucho más específica, hace un trabajo en el aula y hace cualquier otro grupo. Lau y Emi nos van a contar con más detalle acerca de otras problemáticas que tenemos, pero bueno, eso se las vamos a dejar a ellos. Así que bueno, de nuevo, bienvenidos, mil y mil gracias y bueno, les vamos ya a ceder la palabra. No sé Nico, si vos querés decir algo para saludar o ya le cedemos la palabra a Lau y Emi. Le cedemos la palabra, saludo a todos, creo que ya explicaste, así que contento del ciclo, está terminando y contenta porque termina lindo como con esta jornada. Excelente. Así que bueno, Lau y Emi, las dejamos con el grupo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá un sábado de la mañana, ya en la última etapa, el último tironcito del año, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar, como dijo Lau, vamos a compartirles, espérenme un minuto que les comparto pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Bien. Como dijo Lau, hoy el tema que vamos a tratar es la biodiversidad, pero bueno, aplicada ya en el aula, en este ciclo, donde nos acompaña Río Uruguay Seguros, de cual agradecemos el apoyo. Y para comenzar esta charla, les queremos proponer esto que dice ahí, que nos comenten, en el chat, un plato tradicional de su familia, aquel que recuerden que le cocinaban sus abuelos, sus tíos, sus padres, el que cocinan en familia, al reunirse, el plato que quieren que sus hijos conozcan y sepan cómo se hace para poder seguir haciéndolo, ¿sí? Así que, nada, un minutito, el primero que se les ocurra, ¿eh? No tienen que pensarlo mucho. Acá se arrancaron con gula. Bien. Bien. Puchero. Puchero, bien. Puchera portuguesa. Guau. Ajiaco. No les vamos a pedir receta ni nada, ¿eh? No, no. Los secretos familiares. No en esta instancia, por lo menos. No. Las recetas se comparten después. Bien, ahí ya. Acá que tengo el micrófono prendido, el de Nilles de Papa. Nilles de Papa. Bien, ¿alguno más aparece por ahí? Por ahora no. Para los que ya contestaron, le voy a... Canelones que hacía mi abuela, dice Sol. Los canelones que hacía la abuela, perfecto, sí. Empanadas catamarqueñas, nos dice Daniel. Buenísimo. Ahí se empiezan a ver también, o sea, además de la diversidad de ascendentes que tenemos en nuestras familias, se empiezan a ver las distintas provincias que están representadas acá, que está buenísimo, estamos súper contentos de poder hacer esto. Bueno, para los que ya contestaron, les voy a ir preguntando, ¿por qué creen que comencé con esta pregunta si dijimos que íbamos a hablar de biodiversidad? ¿Por qué se imaginan? ¿Cómo lo pueden relacionar? Si dijimos que íbamos a hablar de biodiversidad, ¿por qué no fuimos a la cocina y a un plato tradicional? Te sumo dos platos más, el reviro y pastel de choclo. Reviro y pastel de choclo. Misioneros, seguro. Bien, entonces, teniendo presente estos platos, ¿cómo relacionamos esa pregunta con la biodiversidad? Estos platos. Les voy a poner acá una frase que, bueno, entre todo lo que estuve leyendo para armar esta capacitación, como que me llamó mucho, es de una oficial de comunicaciones del Banco Mundial de la India, bueno, en una nota que ella hizo sobre lo que era la biodiversidad para ella y lo que representaba, copié textual esta frase porque me llamó mucho la intención. Ella dice algo así como, bueno, que ella escuchaba sobre las advertencias de la pérdida de la biodiversidad, y como que lo veía muy lejos, porque bueno, era así, algunos animales que no estaban, que empezaban a desaparecer, pero que eran como muy lejanos. Ahora, ¿qué pasó cuando empezó a leer y a escuchar y a interiorizarse en el tema? Y empezó a entender que muchos de esos organismos que estaban desapareciendo estaban relacionados con la producción de los alimentos. Entonces, ahí la última frase es terrible, dice, como la entusiasta comensal que soy, eso me interesa muchísimo. O sea, más allá de que acá se está viendo, bueno, el sentido utilitario que le podemos dar a la naturaleza y que realmente tenemos que desprendernos de ese sentido utilitario, ya defender la biodiversidad en este punto se trata de defender nuestra supervivencia, porque está relacionado con lo que necesitamos para comer, algo tan vital como comer y también hidratarnos, ¿por qué no? Así que, a partir de esta relación es por eso que le preguntamos sobre las comidas, porque la parte de las comidas también es biodiversidad, las producciones agrícolas también es parte de la biodiversidad y todo lo que se necesita para la producción agrícola, porque hay muchos alimentos cultivados que necesitan de otros seres vivos para ser polinizados, por ejemplo, necesitan de un montón de seres vivos que están en los suelos, tiene que ser un suelo nutritivo, un suelo con mucha carga de microbiológica para que ese suelo sea rico en nutrientes y que pueda sostener los cultivos que necesitamos para alimentarnos. Así que los cultivos y el ganado forman parte de una categoría de biodiversidad con todos los organismos que actúan en forma indirecta en la producción. Entonces, ¿qué pasa con esta biodiversidad? Como les dije, hoy en día sabemos que hay alimentos ricos en micronutrientes que son todas las verduras que dependen de la polinización, que hay numerosas especies indirectamente involucradas en la producción y que están disminuidas o en peligro de extinción. Pero, ¿cuál es la producción de hoy en día? El 60% de la energía que obtenemos de las plantas está basada en cuatro cultivos. ¿Cuáles serán esos cuatro cultivos? Y que varios de los platos que ustedes dijeron los contienen. Esos cuatro cultivos en los cuales está basada nuestra alimentación es el maíz, el trigo, la papa y el arroz. El 60% de los cultivos son esos, los cultivos de plantas. Nos vamos a centrar más en la parte de plantas en esta pequeña charla que vamos a tener. Pero si queremos ampliarlo un poquito más y pensamos, bueno, pero hay más variedad. Bueno, la más variedad se concentra en 15 especies. El 90% de la energía que obtenemos de las plantas está en 15 especies. Y a eso le sumamos que el sistema de producción que hoy tenemos está principalmente basado en monocultivos. Es decir, un campo donde se produce solo un tipo de cultivo. Eso que hace que se achique un montón la biodiversidad de la cantidad de plantas que se utilizaba antiguamente para alimentarnos, hoy estamos solamente en 20 especies. Y con muy poca variedad. Además, muchas de esas semillas que se utilizan son semillas patentadas. Con lo cual la biodiversidad que hay en esos cultivos a veces hace flaquear. Si llegara a ver, por ejemplo, la incidencia de alguna enfermedad son todos tan parejos que no van a tener esa oportunidad de afrontar esa enfermedad y seguir produciendo. O sea, que estamos ante un sistema que es totalmente vulnerable. Que ante cualquier desequilibrio puede llegar a desaparecer y puede dejar sin cultivo a gran parte de la humanidad. Entonces, lo que vemos es que no es necesario viajar a lugares exóticos o lejanos para pensar en pérdida de biodiversidad. Porque uno automáticamente cuando le dicen se está perdiendo la biodiversidad, piensa en esto. En algunos animales exóticos, en algunos de nuestro país que lamentablemente también están en peligro de extinción. Pero nunca piensa en esto. En que hay un montón de variedades de papas que ni siquiera conocemos. Un montón de variedades de maíz que tampoco conocemos. Muchísimas variedades de manzana que capaz que conocemos una o dos que vamos a la verdulera y decimos bueno, verde o roja y nos salimos de ahí. Pero bueno, dentro de las rojas hay un montón de variedades. Dentro de las verdes hay también variedades. Las lechugas, hay un montón de variedades. Entonces, pensemos esto, que hace tres o cuatro generaciones atrás o sea, nuestros tatarabuelos, pongámosles si les queremos dar un nombre llegaban a utilizar hasta 7.000 plantas en la alimentación. Y si piensan en los números que yo les dije antes estamos bastante lejos de esta variedad que había antes y que hoy, por suerte, yo estoy viendo que algunas cosas empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer algunas variedades. Hay hoy productores que sobre todo hacen producciones agroecológicas que están empezando a tener estas variedades. Están apareciendo, por ejemplo, zanahorias con distintas coloraciones que no era común hace unos años y ahora se están apareciendo a ver más. Bueno, y eso es lo que tenemos que rescatar. Hoy en día, en base a estas grandes problemáticas hay dos propuestas que están haciendo algo por esto. Una es el Banco Mundial de Semillas o el Arca de Noé Vegetal que es simplemente un reservorio de especies vegetales. Está en un lugar en Suecia, está en un lugar que tiene hielo permanente donde se pueden conservar muy bien y ya hay un montón de países o sea, hay 86 instituciones que son depositantes de este lugar donde se están guardando semillas para preservar esta variabilidad genética y ya se han utilizado parte de estas semillas que estuvieron guardadas ahí ante la pérdida de un cultivo en alguna zona muy específica se han utilizado semillas de ahí para regenerarlo. Y también esta Arca del Gusto, que va más allá de las semillas porque acá también habla de platos, de estos platos por ejemplo que ustedes mencionaron al principio hay a nivel mundial 5.328 productos que van desde las harinas y los cereales, las luminosas, las leches y algunos productos elaborados y en Argentina ya tenemos 136 productos catalogados dentro del Arca del Gusto. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿Qué podemos aportar desde nuestro lugar? ¿Y por qué lo estamos diciendo? ¿Estamos planteando esta problemática acá? Que no es más que dejarles un montón de interrogantes a ustedes es poner este tema sobre la mesa valga la frase acá, ¿sí? Y tener presentes en los proyectos del aula temas como los cultivos propios de nuestro lugar saber cuáles son los cultivos que vienen siendo producidos en nuestra tierra desde los tiempos originarios y cuáles fueron introducidos cuáles son los propios y cuáles fueron los introducidos que bueno, se van a realmente sorprender de la cantidad de cultivos introducidos y de los lugares de donde vienen estos cultivos y conocer las variedades que tenemos conocer las variedades de papas por ejemplo, las papas andinas, que son un montón de variedades y que lamentablemente hay algunas que ya se están perdiendo hablar de alimentación variada y basada en alimentos reales y no en paquetes ¿Sí? Plantear nuevos sabores y el rescate de recetas familiares esta simple pregunta que les dije recién ¿Por qué no compartir las recetas familiares? ¿Por qué no hablar de diversidad cultural en la cocina? O sea, nuestra cultura de la cocina está basada en lo que somos como familia de donde vienen nuestras raíces que nosotros tenemos mucha afluencia de todas las inmigraciones que tuvimos y combinado con los productos que se conseguían acá Así que, bueno, hay algo muy interesante ahí para ver y bueno, rescatar todas estas recetas y que no se pierdan y proponer huertas familiares y también comunitarias que en eso también promover los cultivos agroecológicos y la producción propia de alimentos con variedades locales es también una herramienta más que podemos tener para poder hablar de biodiversidad desde la cocina ¿Sí? Así que, bueno Esta era la primera parte de lo que le queríamos comentar como les dije no es tanta información sino como dejarles a ustedes un montón de dudas y un montón de preguntas como para empezar a hablar desde la biodiversidad desde otro lugar Así que, ahora les dejo con Lau que va a seguir Gracias, Femi Bueno, con Emi arrancamos hablando de biodiversidad de que es la biodiversidad desde un lugar no tan conocido ¿No? Pero bueno conocido pero cercano Y ahora la idea es retomando un poco para los que pudieron participar en la última capacitación donde empezamos a hablar de problemáticas sobre causas de pérdida de la biodiversidad La idea de ahora es a partir de ahora tomar todas esas causas grandes causas de pérdida de diversidad dentro de todas las causas las más pertinentes por generar a la hora de hablar con niños a la hora de hablar con estudiantes y donde tenemos más margen de acción ¿No? Y empezar a verlos de maneras prácticas La idea es compartir con ustedes algunas ideas de cómo trabajarlo ya sea en ambientes virtuales porque probablemente esto de la virtualidad continúa un tiempo más y también obviamente adaptados a algo presencial ¿No? Así que bueno la idea es ahora les voy a compartir un poquito la pantalla para poder mostrarles primero retomar lo que les había dicho antes ¿No? Bueno, las causas de pérdida de biodiversidad ¿Se acuerdan? Para los que estuvieron en la última capacitación en la última charla habíamos visto que uno de los grandes temas era la basura y bueno venimos de hablar de la cocina con lo cual ahora la propuesta es que vayamos a la cocina ¿Sí? Vamos a hacer proponerles algo dependiendo en el lugar donde estén ahora viendo la charla o escuchando la charla les propongo que se acerquen del lugar donde tienen realmente la basura ustedes dispuesta en su casa y se fijen a ver con qué se encuentran ¿Sí? La idea es que hagamos una encuesta ahora les vamos a compartir una encuesta y que de lo que ustedes tienen no importa si ustedes tienen separada o no la basura en su casa miren el todo y la idea es que vayan a verlo o se acerquen con el celular o están cerca de lo que ustedes de dónde están o si lo recuerdan recuerden de todo este listado qué es lo que tienen en su basura hoy ¿Sí? Bolsas plásticas envoltores de plástico botellas plásticas envases de plástico postes de plástico latas papel cartón vidrio orgánico etcétera primera encuesta así que mientras yo voy compartiendo la encuesta les propongo esto que se acerquen a la basura que tienen en su casa y vean qué es lo que hay en este momento allí para poder contestar esta encuesta ¿Sí? ¿Se entiende? Esperen que no puedo Ahí tengo un problemita acá no me deja ¿Querés que pruebe el audio de mandarla? ¿Querés? Si podés vos no me deja mandar la encuesta yo recién lo probé y me dejó ¿Qué hay en mi basura? Esa Lanzada ¿La ven la encuesta? ¿Ves que no la puedo ver? ¿No la ves? ¿La U? Yo sí la estoy viendo Tú no la ves La Uri no la ve Solo la ven cuando participamos No te preocupes Ok, ok Bueno Así que Va votando el 25% de de las personas Perfecto Ahí ya estamos al 60% Falta poquito Muy bien Adriana y que junto con otros participantes que dice que lo tienen todo separado pero van teniendo todo lo que está en la encuesta Si no se preocupen ahora por ver cómo los separan La idea es piensen que esto es una actividad que podrían hacer tranquilamente con los chicos o adultos con los que suelen trabajar Bueno Dejamos acá y vemos resultados A ver Esto tampoco lo ves Lau A ver ya te digo No Bueno acá nos muestra en general lo demás lo pueden ver ¿No? Sí Bien ¿Pueden hacer un copy print de pantalla para que nos queden a todos y lo ponen en el chat? ¿Se puede? Ahí pruebo Bueno En general lo que más hay A ver bolsas plásticas papel y cartón envoltorios plásticos Sí está medio parejo lo que más sobresale son las bolsas plásticas y papel y cartón Bien Perfecto 76% dijo eso Ahí estoy intentando ponerlo en el chat A ver si puedo poner en el chat así lo tenemos todo No me lo está permitiendo pero bueno lo seguimos intentando pero la encuesta es los resultados son como más o menos como lo dijo Nico Perfecto bastante parejos digamos ¿No? Sí Estamos entre sí Bueno lo que menos surgió es Latas que tiene el 35% y vidrios con el 41% pero después todos los otros están desde 50% para arriba y 70% tiene orgánicos tetrapack y bolsas plásticas esos serían los tres con más porcentaje y papel y cartón perdón Genial La idea de esto sería imaginarnos ahora la idea es poder separarnos en grupos somos poquitos así que la idea es que si alguno pudo sacarle una foto a cómo quedó esa encuesta para después compartirla por lo más tener una idea de recordar qué es lo que había pasado la idea es que nos vamos a separar en cuatro grupos cada uno de los grupos va a tener como nombre la consigna que tienen que hacer la idea sería que esa basura imaginando que todo lo que recaudamos nosotros entre comillas a través de esta encuesta es basura física que está en un solo tacho de basura y ver cómo nuestra acción que es la que figura van a ver qué figura como título de la de la sala donde van a estar reunidos esa acción cómo incide en esa cantidad de basura a un grupo le va a tocar hacer reutilización o sea de toda esa basura que se encontraron ahí bueno a ver cuál hubieran reutilizado para evitar que llegue a esa basura a otros les va a tocar por ejemplo repensar o sea de todo eso que encontramos en esta gran basura que armamos entre todos bueno a ver qué tendría qué hubiéramos no comprado o qué hubiéramos optado por un material diferente con lo cual no estaría hoy en esa basura a otro grupo le va a tocar dividirlo dividir esa basura en material reciclable y material no reciclable ¿sí? y a otro grupo el cuarto le va a tocar hacer todo esto junto para ver cómo incide ¿se entiende? en este gran bloque de basura y después lo vamos a ver en una apuesta en común ¿hasta acá alguna duda? la idea es que los voy a invitar a la sala y después yo me voy a ir yendo a cada una de las salas por si tienen alguna duda o pregunta ¿bien? bien ahí se envió en un Word la pantalla el copy print de la pantalla de la encuesta perfecto a ver a ver esperen opción ahora a ver a ver a ver que no me está ahora ya está a ver 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 no me está no me está dejando a ver a ver a ver a ver a ver a ver perdón pero no sé por qué no me está dejando bueno no sé qué me está pasando encima no bueno no me lo está dejando hacer automáticamente a ver disculpen disculpen la demora a ver ahora sí ahí debería perfecto hola hola andré hola 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 la que estaba silenciada. ¿Cómo estás, Wendy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. 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 Bueno, perdón, pero apreté un botón donde los expulsé básicamente de la charla. Pido disculpas, hoy no están funcionando como corresponde. Sí, sí, justo quedamos así como ¡eh! Claro, porque apreté el botón, que apreté la otra vez, donde funcionó muy bien, obviamente, pero bueno, puede fallar, ¿no? Es parte de la tecnología en este día de hoy. La otra vez no voluntariamente podía sacar, pero bueno, hoy no me dejó ni que entraran automáticamente ni que salieran de manera pacífica a las salas. Así que pido disculpas que la tecnología no está colaborando. Perfecto. Bueno, la idea de ahora estamos todos, ¿no? ¿Verdad? La idea de ahora es, a través de imágenes bien visuales, para ver qué pasa con este tacho de basura, les queríamos compartir a ver cómo este gran tacho de basura que habíamos armado entre todos, cómo podemos ir cambiándolo según nuestras acciones. Y cómo cada acción que nosotros podemos llegar a tomar, influye. ¿Bien? La idea de esto, eso se los compartimos, a ver, de esta manera virtual, como verán, es complejo, pero se puede hacer. Obviamente, lo más óptimo es poder hacerlo con basura real. De hecho, nosotros en el parque lo hacemos con basura real, ¿no? Con gente real y donde se ve claramente cómo este gran, digamos, bola de basura la podemos o no disminuir, ¿sí? Pero, bueno, vamos a tratar de ahora, de manera virtual, poder recrear lo que haríamos de manera presencial o lo que ustedes podrían también hacer con sus alumnos, estudiantes o con la gente con la que estén haciendo educación ambiental. Así que, bueno, para eso ahora, como les decía, voy a compartir la pantalla. Así todos podemos ir compartiendo. Bueno. ¿Habíamos armado entre todos, a través de la encuesta, esto? Bueno, ¿sí? Como una gran cantidad de basura con diferentes tipos de desechos orgánicos, ¿sí? Como pueden ser restos de comida, o sea, de café o demás. O también nos encontramos con potes de plástico, de queso crema, yogur, postres, restos de envases de plástico también, de productos de limpieza, de productos de perfumería, tetrapacks, que pueden ser de leche o de otros productos, envases de plástico, envases de cartón, envases que combinan, esto también, ¿no? Que no lo dijimos, pero que combinan algunas de estas cosas, bolsas de plásticas, botellas de plástico, latas, vidrios. Vimos que mucho plástico, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los principales problemas. Y la idea de esto es, bueno, a ver, uno de los grupos les tocó, todo esto en principio iría al mismo tacho, ¿sí? Sin ningún tipo de tratamiento. Entonces la idea sería, bueno, a ver, ¿qué pasa si reutilizamos? ¿Qué pasó con el grupo que le tocó de toda esta basura que habíamos generado, pensar qué cosa podía no haber ido a la basura y qué destino lo encontraron, ¿se entiende? ¿Alguien del grupo que quiera compartirnos, prender el micrófono? O a través del chat también, no hay problema. Bueno, no sé, no veo si hay alguien más para hablar. En un principio en el grupo justo éramos dos maestras, que somos bastante cachivacheras las maestras. Bastante de reutilizar, ¿verdad? Reutilizamos todo. Entonces, bueno, hablábamos que aunque sea por un tiempo uno reutiliza los envases plásticos, que yo puse el ejemplo de hacer maracas, que bueno, no son eternas, pero les damos una segunda utilidad. Los frascos también, la otra chica también dijo, para conservas, para hacer mermeladas, bueno, eso se reutiliza. Es más, en el jardín muchas veces hacemos regalos para las familias, y bueno, y van en esos envases. Entonces, tratamos de no comprar nueve, no utilizamos fondos para esas cuestiones. Bueno, ¿qué más? Ah, yo le he contado que mi hija hizo con una lata una macetita. La otra chica, no sé si vos querés contar, a ver, espérame, la otra chica tenía algo también. Bueno, y el otro muchacho ya no... Se te silenció el micrófono. Adriana, ahí está. Lo silencie eso para que... Ah, Beatriz, ahí está. Sí, porque está el otro chico muy atento y muy bueno, nos reayudó. Sí, yo le mostraba que de los envases, por ejemplo, que viene el detergente, o el jabón, o la lavandina, o elementos de limpieza, se lo corta y se lo prepara para plantas. Y yo tengo varios así, con helechos, que quedan muy lindos. Solo me falta pintar todavía porque es tan rústico, como bien dices. Y son durables también, o sea, se mantienen un largo tiempo. Lo que uno debe hacer nomás es renovar las tierras, para que la planta siga viva o así, bien. A todos le encontramos reutilidad a la mayoría de los elementos que estaban en esa parte. Bien, con lo cual disminuyeron la cantidad que iba efectivamente a la basura, ¿verdad? Sí, totalmente. Bien. Totalmente. ¿Te encontraron un problema a la hora de reutilizar? Uno dijo, Adriana, que hay cosas que, bueno, no se iban a reutilizar eternamente. Una cosa era hacer una maceta que probablemente esté muchísimo tiempo, y otra cosa es una maraca que en algún momento, bueno, la iban a tirar, ¿no? Pero bueno, lo que hacíamos era aplastar el tiempo que iba a la basura. ¿Otro problema se encontraron con el tema de reutilizar? ¿Que les haya surgido? Con los envases, por ejemplo, que viene el veneno para la cucaracha, para el mosquito, para el mosquito. Sí, eso era más difícil de reutilizar por el producto que tenían, ¿no? Lo tenían, ¿no? Daniel, no te escucho. ¿Estás hablando, me parece? Los envases que dicen no perforar, que bueno, uno no se anima a abrirlos para poder reutilizar como frasco. Entonces lo terminás tirando todo completo. Claro. Y bueno, y las bolsitas plásticas, uno las guarda para tirar la basura, pero llega un momento en que son muchas, y llega un momento en que tenés que tirarlas todas y empezar a juntar de vuelta. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando vas a la verdulería o vas a la ferretería, que cada cosita te la ponen en una bolsa distinta, y son todas bolsitas chiquitas que a veces las podés reutilizar para otra cosa en tu casa, pero por lo general no. Eso también encontramos el problema. Bien. Justamente el problema, bueno, y algo que no mencionaban ustedes es los orgánicos, que muchos en el chat mencionaban que hacían compost. Y eso es una forma de reutilizar, en realidad, ¿no? Que también lo podremos incluir como el primer, digamos, la primer basura que no va a terminar en la basura, los orgánicos. Y quizás el muy bueno trabajo que hicieron de empezar a pensar en qué podemos hacer, pero bueno, uno empieza a ver cómo desaparecen estas cosas que ya no van a la basura, perdón, disminuye. El principal problema de reutilizar es que, por un lado, como decía Daniela, hay cosas que no las podés reutilizar, las guardás, las guardás, las guardás, pero si yo sigo llevando a mi casa ese producto que tiene ese desecho, llega un momento que no me alcanza la vida para seguir reutilizando. ¿Cuántas macetas puedo hacer? ¿No? ¿Cuántos frascos de vidrio puedo tener en mi casa? Empiezo a regalar, pero llega un momento que evidentemente no es la solución, ¿se entiende? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las botellas de vidrio o las bolsas. ¿Sí? Uno puede, o los envases de plástico en general, uno puede guardarlos para hacer algún tipo de actividad, producto y demás, pero llega un momento que, digamos, que la inventiva o la necesidad de eso de reutilizar ya a largo plazo no nos sirve. Por eso es que, a largo plazo, lo de reutilizar no nos va a permitir, digamos, disminuir tanto la cantidad de basura que generamos. Evidentemente, hay que hacer un paso antes también, ¿no? Y sumarlo a lo que sería el repensar. Escucho a alguien que está participando. No, te decía, justamente ahí lo que tendríamos que hacer es repensar en la compra directamente del producto. Yo escuchaba que decía un compañero ahí que el tema de aquellos residuos envasados que están en agrosol, que son con respecto a los venenos, no hace falta que sean en agrosol, sino los venenos que se compran en las agroveterinarias, directamente replantearnos el hecho del uso del producto y reemplazarlos con algo orgánico. Por ejemplo, con respecto al tema de los mosquitos, utilizar productos fito-orgánicos para que se usaran hace mucho tiempo ya como controladores de insectos y directamente no comprarlos. Exactamente. Porque es muy difícil manejar un residuo como eso. Es más, generalmente se termina haciendo de relleno sanitario con eso y se contamina de igual manera. Y viendo a lo que vos decías sobre reutilización, yo cuento una experiencia. Siempre a cada fin de año se realiza todo lo que es el embellecimiento de la ciudad con respecto de la utilización del PET con la festividad de Navidad y Año Nuevo. Y lamentablemente veo que después de eso se hace la reutilización del plástico, se queda muy lindo, pero termina el 7 y el 8 de enero en un relleno sanitario. Exactamente. Y como que ahí la reutilización no tiene la eficiencia que se busca, sino que hay que por ahí hacer un paso previo que es repensar cómo vamos a hacer todo el proceso, en este caso, de reutilización, de reuso, de reciclaje y ver cómo reducimos el impacto de la huella de carbono a largo plazo. Buenísimo. Buenísimo. Justamente esta actividad iba a esto. A empezar a ver, cuando uno habla de las tres R, las cinco R que mencionamos el otro día, cuando uno habla de esas R, parecería como que es una receta mágica. Bueno, yo reutilizo, yo repienso, yo reciclo. Bueno, pero la realidad es que no alcanza con que usemos una sola R, sino que el gran impacto, ahora lo vamos a terminar de ver cuando terminemos las puestas en comunes, el gran impacto, me adelanto, es cuando cada una de esas acciones se suman. Algunas tienen más impacto que otras. La que es reutilización, la que tiene más impacto y es eficiente a largo plazo, claramente es reutilizar los orgánicos, hacer compost. Esa es la que no tiene ninguna contra. En cambio, si estamos hablando de plásticos, el problema no se soluciona con reutilizar. Porque a largo plazo, a mediano plazo, ya no va a tener con qué reutilizar. Porque tanta producción de plástico, si sigo generando esta basura que vimos antes, que realmente no llego a compensarlo, ¿verdad? Y también tenemos el tema, como bien mencionaban ustedes, ciertos productos que por más que le pongamos la mejor creatividad, no se pueden reutilizar. O porque siguen siendo peligrosos, o porque el dispositivo en sí es peligroso, como pasaba con los aerosoles. Con lo cual, ahí viene la segunda R, que es más importante, quizás, si la utilizamos junto con el reutilizar. Que es repensar. A ver, el grupo que le tocó repensar esta basura, ¿con qué se encontró? A ver, ¿quiénes quieren participar? Y contarnos qué repensaron de toda esta basura. Qué podían no comprar, o qué objeto hubieran comprado de otro material, por ejemplo, para que no termine acá. Yo no veo el chat, pero, Emi, si alguien participa en el chat, me lo lees, por favor. Hola, buen día. Yo en el repensar, por ejemplo, empecé a hacer en casa jabones ecológicos. O sea, ya no compro los jabones líquidos para lavarropas. Y en proceso están los otros. No necesitabas el jabón comercial. Exactamente. Y funciona igual. Y creo que mejor, porque te genera menos colores, en el hecho de que quedan los residuos en el lavarropa. A veces lo colgás y te volvés a colocar, y te sale ese aroma jabón así que está pasado. Y bueno, en esto funciona re bien, no queda. Compartimos la receta también ahora por el chat de ese jabón. Ah, bueno, la receta la encontré en YouTube, así que... Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Después la podemos compartir cuando la tengas. Buenísimo. Otra cosa dentro de los productos que tenían acá, que repensaron que podían no comprar, o comprar de otro material, como les decía. Bueno, hola. Habíamos arrancado por anticiparnos antes de hacer la compra con las bolsas de tela. Muy bien. Y bueno, Fabiana había dado un lindo ejemplo, porque hablaba de que ella no tenía esta imposibilidad, porque está todo armado en su lugar donde vive, como para ir a la verdulería, comprar con la bolsa de tela, y listo. El tema se produce tal vez en la ciudad, donde tenemos los supermercados, y yo particularmente planteaba lo de la bolsa de arranque. que, bueno, si bien llevamos las bananas, o le ponemos la etiqueta a la fruta o a la hortaliza, hay algunas que tenés la necesidad de ponerlas en una bolsita. Y la balanza del hipermercado no está armada, de manera que no se caigan por los bordes esos alimentos chiquititos. Bueno. Sí. Bueno, eso. Anticiparnos a qué tipo de bolsa llevar, y como una de las cosas. Sí. Y también ahí, dentro del repensar, por ejemplo, en el caso de las compras de frutería, es bueno, digamos, si uno quiere dejar de usar esas bolsas, y ver si tienen la opción de comprarlo, quizás no es el hipermercado, quizás es un mercado más chico, donde sí te permiten, digamos, tienen la balanza que, como decís vos, no se les cae, y te permite después poner la fruta y la verdura que compraste suelta en el canasto. Digo, los canastos, por lo general, cuando uno compra comida en los, digamos, cultivos agroecológicos y demás, vienen en grandes canastos, no separados, sino que viene todo junto. Con lo cual... Y hablábamos de esas alternativas. La opción es esa. A veces está la opción de, en vez de ir a ese lugar donde no tengo otra opción, y a otro lugar donde sí me permiten hacer algo más amigable y no genera residuos, ¿no? Elegir a qué lugar voy también, claro. Al cual. Eso es parte de repensar, ¿no? Exacto. De dónde ir. ¿Y la basura se les fue achicando, por lo que ustedes estaban viendo? Miren a mí, acá. Y sí, la bolsa, claro. Se me empezó a bajar bastante. Sobre todo porque hay algunos productos donde uno puede repensar y a la hora de buscar, como decíamos recién, ese packaging que tiene un plástico que tiene aluminio y que no vamos a poder disponerlo en ningún lugar más que en la basura, y quizás tenemos algo parecido, pero con otro packaging que sí puede tener otra disposición, entonces lo pensamos desde este lado, ¿no? O que puede no tener packaging directamente, ¿no? Ahí, Fabiana quería... Fabiana quería participar. Sí, no sé qué le pasa a mi micrófono, que no sé... Ahí te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, acá lo que no comenté en el grupo es que tenemos mucho las ferias francas en Misiones. Claro. Y sí tenés que ir con tu bolsita, con tu carrito y buscar las cosas y te la dan en la mano. Listo. Pesan y te dan en la mano. Si no tenés, bueno, se complica. Así que cada uno va con su bolsita de tela o con su carrito. En realidad el principal cambio... El principal cambio es cultural. Sí, sí, sí. Aparte, es un programa de la provincia para ayudar a la gente de las colonias, a la gente de las chacras, al productor. Buenísimo. Así que, en eso sí, tenemos poco gasto de bolsas. Buenísimo. Yo te voy a sumar una cosa más que, bueno, que no llegamos a profundizar, pero que sí mencionamos en el grupo, que es repensar también ante la alternativa de, bueno, está el envase de vidrio y el envase de plástico, elegir el de vidrio. Eso también es parte de repensar, de elegir el material que va a poder ser reutilizado de mejor manera y reciclado de mejor manera. Porque el reciclaje del vidrio es mucho más eficiente que el del plástico. Sí, ahora vamos a hablar de eso con el siguiente grupo, que le tocaba separar toda esa gran bola de basura en reciclables y no reciclables. ¿Cómo les quedó este tacho negro a los que separaron? ¿Disminuyeron la cantidad de basura que iba al tacho negro? Si alguien quiere participar y contarnos. Bueno, nosotros. Cuando nos pusimos a separar, comenzamos con algunos elementos que nos contaba una de las compañeras del grupo que tiene su hija maestra jardinera, que obviamente guarda bastantes cosas, entonces se lavan y se guardan, pero tiene que ver esto, no después. Una vez usado se tiran, se vuelve al tacho de basura. Entonces habíamos comenzado a pensar en lo orgánico, digamos, todo lo que sea húmedo, que eso sí iba a un compost. Y después lo otro lo empezamos a separar. Yo les contaba la experiencia en mi pueblo donde nosotros tenemos un basurero, digamos, que pasa a buscar lo que es reciclable. Entonces eso nos ordena y nos ayuda. A mí me falta, yo les contaba, que lo intenté varias veces, pero la parte del compost es la que más me cuesta hacer, incluso el año que viene, quizás con los alumnos, me van a ayudar a tomar más este hábito, ponernos a pensar en algo esto para tomarlo como hábito. Pero bueno, yo tengo las facilidades, y les contaba la experiencia de mi pueblo, que tiene eso. Separamos todo, se limpia, se separa, y pasa un basurero a buscarlo. O sea, casi que nos obligan. Con las bolsas nos pasa algo similar que en los supermercados. Si bien hay algunas, las de arranque, pero vos podés llevar todo suelto y lo pesan en la caja. Entonces va pasando y queda después en tu bolsa. Y las bolsas, incluso si vos te la olvidaste, la que vende el supermercado, es las de tela. Claro. O sea, hace bastante tiempo que la ciudad nos fue organizando y nos van tomando esto como hábito. Entonces, bueno, hablamos más que nada de eso. Y después, la gran separación que haríamos sería de lo húmedo, lo plástico, lo de vidrio, como ir separándolo para reutilizar. Porque bueno, otras ciudades tienen esto. Y hablábamos de eso, de reutilizar, pero bueno, después vuelve a la basura. Claro. Por eso es la idea de, bueno, a ver, qué podemos reciclar, ¿no? Que en líneas generales serían los plásticos, los vidrios, los metales. Pero, el problema es, digo, miren acá, en esa diapo, empezamos a separar, lo que hicieron ustedes, lo que empezaban a pensar ustedes, cuando lo separamos, y nos quedamos ya, con un verumen más chico, en principio, de basura, que va directamente al basurero, ¿no? Porque los reciclables van por otra vía. Ahora, acá estoy dejando a los orgánicos, a los húmedos, aparte, porque en realidad no estaríamos reciclando, sino que estaríamos reutilizando. Pero, si lo combinamos con la otra acción, digamos, no sería un problema, porque lo podríamos solucionar por ese lado, lo vamos a ver. Ahora, el problema, de separar un reciclable y no reciclable, es el siguiente, porque en esa bolsa, lo que va, como decíamos recién, el vidrio, el metal, que lo vimos el otro día, en la capacitación pasada, para los que pudieron participar, el vidrio y el metal, se pueden reciclar de una manera muy eficiente. O sea, el vidrio y el metal, son materiales muy nobles, que pueden, realmente, pasar por un ciclo de reciclaje, en donde ese vidrio de un objeto en desuso, o ese metal de una lata, que está en desuso, se puede volver al círculo, y convertirse en nuevos productos de metal y de vidrio, de muy buena calidad. Y ese círculo, digamos, ese ciclo, es continuo. O sea, es muy poco lo que se va de ese ciclo, si lo mantenemos dentro del ciclo de reciclar. Ahora, el problema está, con los plásticos. El cartón y el papel, pasa lo mismo, en líneas generales, y el, digamos, y la salvedad que tenemos, es que de todas maneras, tiene gran componente orgánico, con lo cual, si uno tira algo, sí o sí, eso se va a degradar de manera natural. Con lo cual, lo que hacemos es disminuir la cantidad de basura que va al tacho, pero lo que no puede llegar a ser reciclado, digamos, puede llegar al ciclo natural, porque no está tan, digamos, no está tan contaminado con otras cosas, como para que no pueda volver a la naturaleza. El gran problema son los plásticos, porque uno puede pensar, lo separa en reciclar de los plásticos, y por eso es que la filmina anterior quedó con menos material. Pero, el problema es que tarde o temprano, ese círculo del reciclado de plástico, no es eterno como el del vidrio y el metal. ¿Sí? A medida que se recicla el plástico, no todos los plásticos se reciclan, perdón María Laura, déjame un segundito que termino la idea. Una vez que yo reciclo parte de ese plástico, tarde o temprano, en un periodo no muy largo de ese ciclo, va a pasar a la basura, porque ya no puede mantenerse ese ciclo. ¿Sí? María Laura, ¿qué vas a decir? Claro, y una de las experiencias que, ojalá se multiplique, no sé si, porque bueno, me falta todavía más conocimiento, ¿no? Pero acá el plástico lo que se hace es, se junta, tenemos una planta recicladora, se junta, se envía, y se hacen estos asientos, juegos para plazas, con plástico. Tal cual. Ahí sería un buen uso, digamos. Totalmente. Hoy por hoy, hoy por hoy, en todo el mundo, no solamente en la Argentina, el gran problema con los plásticos, es que ni siquiera llegan a esta etapa de reciclado. O sea, la gente no los separa en reciclado. Con lo cual, el aporte que uno da, del plástico que consumió, y que lo tiene en su basura, que vaya reciclado ya es muy bueno. El tema es que vamos a ver que no alcanza. ¿Sí? Porque si, una vez que vaya a reciclarse, va a seguir por una línea que evita, pero tarde o temprano, parte de eso, porque hay cosas que no pueden ir a esos círculos, digamos, de reutilización de la materia, va a terminar en la basura. Y sobre todo, por la cantidad de plásticos que vimos que generamos, ¿no? Con lo cual, hay la genial combinación, y la que nos va a solucionar el problema realmente, y a donde todos apostamos, es a combinar todo lo que vimos que genera, una cierta acción, ¿no? Hay un grupo que le tocó hacer todo junto. Reutilizar, repensar y separar. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué pasaba con esa basura que realmente desechaban? A ver si alguien del grupo quiere participar y contarnos la experiencia. Ahí lo que vimos era que reutilizamos, por ejemplo, los frascos de vidrio, ¿sí? Los envases. Por ejemplo, el envase que contiene la leche, o el yogurt, o sea, el... ¿Cómo es? El... El ponte. No, no, el ponte, no, el otro que viene en la bolsita, vamos así como desechable, vamos así en la... O sea, en este caso esos envases yo los utilizo porque a mí me sirven para decorar las tortas, de todos los envases que vienen. ¡Ah! Como manda. Que no se rompen. Yo los guardo, tengo, porque así tengo para cada pico, o cuando lo necesito, y no se rompen como el que vos compras del... para hacer esas cosas, y utiliza dos veces, se rompe todo. Justamente, mirá, lo que para vos es una cualidad, si termina en la basura, es un problema. Porque no se rompe. Entonces es buenísimo, ¿no? Que vos lo puedas seguir utilizando. Claro, y lo tengo guardado. Los lavo y los guardo otra vez. Después la basura orgánica, sí tenemos... O sea, en este caso yo tengo un espacio que tengo el compost, que decía, ahí va hasta la cáscara de huevo, que se convierte en calcio para las plantas. Que continuamente esa tierra, voy renovando en las plantas, que tengo árbol de naranja, de palta, de limón, de... de varias frutas, vamos a decir. Entonces me sirve frutillas, esas cosas, cebollita, morrón, orégano, o sea, ahí hasta germiné y le decía en la cuarentena, árbol de manzana, pero no sé dónde lo voy a meter. Se reutiliza. Ahora lo que iría a la basura, después serían, como les había dicho, los envases de veneno, pero como estuviste explicando, que tiene un buen proceso de reutilización, si va a la planta procesadora. Como el vidrio, está muy bueno eso. Sí, cuando uno combina todas estas acciones, lo que va a pasar es que queda muy poco en la basura. de hecho, digamos, para los que en algún modo, a ver, muchas de ustedes, contaban que, estaban separando reciclos hace mucho tiempo. Otros que, hace menos tiempo, y pudimos ver ese gran cambio, donde era toda la basura, y de repente ver, que a la basura negra, digamos, queda muy poco material, ¿no? Sí, bueno, eso se ve claramente. Y la verdad, que esto de mostrárselos de visual, y hacer el ejercicio, sirve muchísimo en el aula, porque todos somos muy visuales, y nos sirve ver ese volumen de basura, cómo disminuye. Con lo cual, a través del juego, esta actividad se puede recrear, como les decía, de manera presencial, o de manera virtual, con, digamos, la creatividad que ustedes decían, para mostrar esto, ¿no? De cómo, una gran bola de basura, que terminaba contaminando un ambiente, o un lugar, o terminaba la basura, netamente, tiene ese basural, cómo podemos empezar a disminuirlo. Y tiene que ver con, no una acción, no hay una acción mágica, sino que son muchas acciones, que tenemos que empezar a generar, y esos cambios, que nos permiten hacer eso. Y quiero sumar algo, que ustedes mencionaban, del tema de esto, de los herbicidas, o de los insecticidas, o empezamos a hablar de eso. Justo cuando arrancábamos la charla, con mis compañeros, con Emi, Nico y Laura, estábamos hablando, de que Nico tiene una huerta orgánica, en su casa, y tuvo un problema, la cochinilla, de la mosquita blanca, que muchos deben conocer. Y justo surgió, que una de las principales opciones, que tenemos, es poner plantas aromáticas. O sea, fíjense, que ni siquiera, estamos hablando de un producto, es tener otra planta cerca, entre los cultivos. O sea, muchas veces, vamos a encontrar opciones. Quizás uno tiene una huerta muy grande, y se encuentra con varios problemas, pero fíjense que bueno, ya hay un frasco menos de plástico, que tenemos que utilizar. Porque, sumándole a esa huerta, un par de aromáticas, podemos controlar el problema, de manera mucho más natural. A veces es, repensar. ¿No? Decimos, realmente necesito ir a, porque probablemente, a veces pasa que, probás con un, algo químico, y no funciona, y encima te quedas con la basura. Entonces, por eso les decía, lo importante es esto, esto es lo que más funciona, la combinación, de todas estas acciones. Pero bueno, para poder combinarlas, es importante hacer este ejercicio, de ver cómo actúa, sino de la sensación que bueno, yo hago una de estas R, ¿no? De todas las R, y ya estamos colaborando. Sí, pero a veces no alcanza. Somos muchos, generamos mucha basura todos, entonces, para poder disminuir, la cantidad de basura, efectivamente, y el tipo de basura, sobre todo, que estamos generando, que es plástico, necesitamos, estas cinco R, ¿no? Como decíamos, repensarlo, rechazar, que son esas dos R nuevas, que estamos incorporando muchas veces, y otras R, ¿no? Podemos ver hasta dos R muchas veces. Pero ya con repensar, y rechazar algunos productos, ya estamos haciendo un gran cambio. Y obviamente, reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Toda esa combinación, es lo que genera un gran cambio. Y la idea de esta actividad, era compartir con ustedes justamente eso. Como la sumatoria, de estas acciones, ¿sí? Tenía un impacto, realmente muy visible, muy tangible, en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Que claramente, es una de las causas principales, de la pérdida de biodiversidad. Hasta acá, miren, lo que les quería compartir, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más, respecto a la basura, si no pasamos al siguiente tema, y último. No, está muy bueno, y les cuento, que de las latas, del duranos, de la leche nido, por ejemplo, que viene en las latas de metal, natural, sirve para reutilizar, tanto para plantera, porque, tiene un largo tiempo de degradación, como también, ahora en estas épocas, lo utilizo para hacer, por ejemplo, pan dulce, porque se saca la parte, y sirve para ponerla al horno, y anda perfecto. Tiene unas medidas muy buenas, y no tengo que estar comprando, justamente, los moldes, para esos elementos. La cocina, ¿vieron que empezamos con la cocina? La cocina puede ser, donde vemos el problema, y donde también, tenemos muchos aliados. ¿Sí? Donde ahí podemos encontrar, muchas soluciones. Muchísimas gracias, por los comentarios, y acotaciones que hicieron, que son ricas para todos. Fíjense que acá, les vamos a compartir, dos páginas, una que es, reciclario.com.ar, donde, lo que te dicen, es, qué materiales se reciclan. A la hora de repensar, ¿sí? Uno a veces tiene la duda, si este material, ¿se recicla, no se recicla? ¿En qué porcentaje? Bueno, en esa página pueden consultar, todos los materiales, que se les ocurran, para la hora de, bueno, a ver, en el supermercado, en el mercado, tengo estas dos opciones. ¿Cuál es más amigable, a la hora de, digamos, de cuidar el ambiente? Y por otro lado, donde reciclo.org.ar, que es una página, también de una ONG, que lo que nos permite, es saber, bueno, dónde hay recuperación, dónde llevar algún producto, que estamos reciclando. Si queremos separar, por ejemplo, el aceite, ¿sí? Que lo podemos separar. Bueno, en qué lugar cerca de nuestras casas, lo podemos ir y disponer. Son dos páginas, que realmente son aliadas. Así que buenísimo, que las tengan también en cuenta. Después, se las compartimos también en el, cuando les mandemos el material. Laura. Sí. Puedo hacerte un comentario, hablaste de los envases de aceite. Nosotros, en nuestro caso, compramos envases de aceite, de tres o de cinco. Y yo lo voy cargando en frascos de vidrio. Cuando se desocupa, lo limpio bien, y son para guardar tapitas. Y ya tengo dos en el proceso. Las otras van para plantera, pero es porque son envases más grandes, la boca más alta. Podés cargar muchas cosas para que vayan a ser recicladas. Buenísimo. Buenísimo. Es otra opción también. Buenísimo. Y bueno, como último, para ir cerrando el tema de la basura, me parece que esta frase que compartimos la otra vez, pienso, luego consumo. Tenemos que ir por un consumo responsable, ¿verdad? ¿Sí? Después cada uno verá qué tipo de consumidor quiere ser. Pero bueno, la idea es esto. Podemos ser consumidores responsables, ¿no? Pero por eso hay que pensarlo primero. Antes de directamente ir a la góndola. Y bueno, hasta acá. Y vamos a pasar con el último tema, más cortito. ¿Sí? Bueno, no es cortito, en realidad, en profundidad y complejidad, como pasa con la basura, pero el tema de la caza, ¿no? ¿Qué pasa con el tráfico ilegal de especies? Que en realidad, bueno, como habíamos pensado, hablado otra vez, la caza, en realidad, de especies animales, es desde hace mucho tiempo, poner las principales causas de biodiversidad. Y si bien todavía esto, para muchos países, esto de la caza para partes de animales, sean cuernos, astas, cabezas, cueros, partes del animal, ¿sí? Sigue siendo principal, el objetivo del tráfico ilegal de fauna. En el caso de nuestro país, el tráfico ilegal de fauna, por lo general, vira para este lado, para el lado de las mascotas. Con lo cual, la idea es compartir con ustedes, cómo lo trabajamos en mi Fundación Temaikens, y una idea, ¿no? De cómo disparar este tema en el aula, o como les decía antes, en el ambiente, que ustedes estén trabajando en la educación ambiental. Y para eso les voy a compartir, bueno, para los que me conocieron en el bioparque, hace un tiempo, saben que me gustan mucho las historias. Me gustan mucho los cuentos, así que bueno, y es una buena herramienta. Así que les voy a contar una historia cortita, que se llama El regalo de Nico. Y cuenta la historia de hace mucho, mucho tiempo, un nene que se llamaba Nico. Nico vivía en una casa chiquita, muy chiquita, en el medio de la ciudad. Tan chiquita era su casa que sus papás no les dejaban tener una mascota, porque no tenían espacio. Con lo cual, Nico tenía que esperar para poder cumplir ese deseo que tenía desde muy pequeñito, que era tener una mascota. Pero un día, le cuenta a sus padres que iban a hacer, por cuestiones laborales, un viaje. Un viaje hacia la otra parte del mundo, hacia África. ¿Sí? Con lo cual Nico empezó a pensar en cómo iba a cambiar su vida, ¿no? Iba a viajar hacia África. Empezó a pensar cómo serían sus compañeros, ¿no? Seguramente no usaban los mismos juguetes que él, o quizás no vestían la misma ropa que él. Y bueno, era África. Empezó a pensar, empezó a pensar qué comerían en África. Y en África seguramente tenían platos mucho más exóticos que los que él estaba acostumbrado, ¿no? Quizás ni siquiera fideos comían. Empezó a preocuparse un poco Nico por ese viaje. Pero, ¿qué pasó? Pasó el verano, pasó el otoño, pasó el invierno, y cuando llegó la primavera, ¿sí? Llegó la hora del gran viaje. Toda la familia terminó de armar las valijas. Hicieron un viaje en avión y cruzaron el océano hasta llegar a África. Y bueno, lo primero que se encontró Nico cuando llegó es que la casa donde se iban a mudar era más grande. Bueno, no, esperen, esperen. No tan grande. Un poco más chica. Bueno, no. Un poco más grande. Así. Así de grande. Era mucho más grande que la casa que tenía en la Argentina. Con lo cual, empezó a pensar que quizás su deseo de tener una mascota se podía concretar. Así que, también conocía a sus compañeros. En realidad vio que no eran tan distintos como él pensaba. Les gustaba escuchar música. De hecho, compartieron bandas. Escuchaban música bastante parecida a la que le gustaba él. Jugaban con cosas parecidas a las que jugaba él. Y la ropa que vestían. Igual la que usaba él en Argentina. Así que. No era tan complicado. Y el idioma tampoco era un problema. Y la comida tampoco. Porque también comían. Comían comidas tradicionales. Parecidas a las que contaba Emi. ¿No? De cada lugar. Pero también comían comida. Muy común. Parecía la que comían en su casa. Y bueno. ¿Qué pasó a Nico? Nico lo que pasó es que con el tema del idioma. Él venía estudiando inglés mucho tiempo. Con lo cual inglés podía hablar. Y por eso se podía comunicar bien con sus nuevos amigos. Pero también. Pasó que. Habían otros idiomas. ¿No? Y lo que pasó que él no se esperaba. Es que le iban a llamar de otra manera. Lo llamaron. Chiquelele Mamadou. Que quería decir. Niño con cara de mono. Y subió a los árboles. Porque sí. A Nico le encantaba subirse a los árboles. Y bueno. A sus amigos también. Pero bueno. Llegó. La víspera de su cumpleaños número 10. Y todos sabemos que cumplir 10 años. Es algo muy muy especial. Así que ahora sí. Estaba en un lugar muy nuevo. Se venía portando muy bien en el colegio. Con sus compañeros. Con la escuela nueva. Había logrado aprender inglés. Realmente. Y viene en una casa muy grande. Con lo cual. Pensó muy muy bien. Qué quería para su cumpleaños número 10. Y dijo. Evidentemente. Este es mi momento. Una mascota. Y pensó que mascota podía ser. Y tuvo una idea. Pero no cualquier idea. Una idea. Escológica. De bajo consumo. Una idea. Que haría una buena mascota. Pensó primero en dinosaurio. Pero después se dio cuenta. Que ya era tarde. Ya dinosaurios no iban a poder conseguir. Pensó. Bueno. Estaban en África. Y hizo. Espectacular. Vivieron en África. Lo iban a conseguir rápidamente. Sus padres. Pero tendría problemas. Quizás la casa no era tan grande. Como para tener una filasa. Pero bueno. Podría tener un cocodrilo. También en África. Había muchos cocodrilos. Con lo cual. Iba a ser complicado para sus padres. Pero después pensó bien. Y dijo. Quizás es un poco peligroso. No. Mejor de pensar otra mascota. Eh. Siguió pensando. Que podía encontrar en África. No. Pensó en un elefante. Pero también. El elefante iba a ser medio pesado. A medida que creciera. Y quizás. No iba a ser tan fácil. Llevarlo de un lado al otro. Así que. Se vio. De los animales. Que había en África. Se le ocurrió. Que un chita. Un animal. Que no era mucho más grande. Que un perro. Con lo cual. Era muy parecido a un gato. Con lo cual. Podía ser una buena mascota. Así que. Le pidió eso a sus papás. Pasó el tiempo. Y sí. Llegó. Por fin. El cumpleaños. De Nico. Los festejó en su casa. También con sus amigos. Le dijeron. Happy birthday. Le dijeron. Y recibió. Su tan. Añorado regalo. Una mascota. Un pequeñito chita. Un cachorro. Muy. Muy. Muy chiquitito. Y bueno. Obviamente. Se parecía. Muchísimo. Con lo cual. Él había pensado. De hecho. Que por eso. Porque era muy parecido a un gato. Así que. Mientras pensaba. Y empezó a ver. Qué hacía con él. Empezó a cuidarlo. Lo primero que pasaba. Igual que los gatos. Es que dormían muchísimo. Al principio. Porque era un cachorrito. Y le habían comprado. Una cunita. Hermosa. Como si fuera un gato. Pero él. Le prefería. A su mascota. Le gustaba. Mejor dormir. En un sillón. En un sillón. Más cómodo. De la casa. Pero bueno. Era un gatito. Así que no había ningún problema. El problema. Empezó cuando. Había que darle de comer. Que era tan bebé. Que necesitaba tomar leche. Pero. La leche de vaca. Le caía mal a la panza. Optaban por la leche de cabra. Pero también le caía mal. Pasaron la leche de coco. Pero tampoco. Le hacía bien. Pasaron la leche de soja. Y tampoco. Así que decidieron llevarlo a un veterinario. Lo mejor que podían hacer. Así que le llevaron a un veterinario. Pero el veterinario. No sabía de ese tipo de mascotas. Era un médico que conocía de otro tipo de mascotas. Gatos. Perros. Cobajos. Hamsters. Canarios. No tenía mucha idea de qué hacer con el chita. Con lo cual el chita. Lo tuve que seguir criando de esa manera. Pero. No con ayuda del veterinario. El chita fue creciendo. ¿Sí? Y a medida que crecieron. Empezaron a haber otros problemas. El sillón que tanto le gustaba. Bueno. Era. Ya ocupaba más espacio en el sillón. Y también. Hacía otras cosas con el sillón. Porque. Al igual que los gatos. Le gustaba. Eh. Estirar las uñas. Las gardas. En el sillón. Con lo cual. En poco tiempo. Ese sillón. Quedó completamente destruido. Algo que a los papás. Bueno. Era más grande. Así que lo llevaba. A la plaza. Porque bueno. Parecía un perro. Así que lo llevaba a pasear a la plaza. Y en la plaza. Pasaba que bueno. Los otros perros. Se asustaban. ¿Sí? Eh. Y los dueños. Los perros también se asustaban. Con lo cual. También tenía un problema. No lo podía llegar a pasear ahí. Este. Y la comida. Bueno. Ya no comía. No tomaba leche. Porque ya no era un cachorro. Pero bueno. Qué comer. Qué podía comer. Muchita. El alimento balanceado. De gatos y perros. No le gustaba. Así que vieron. Que la mejor opción. Era comer carne. Bueno. Por eso lo solucionaban. Pero comía. Grandes. Grandes cantidades de carne. Así que un día Nico. Eh. Ya se estaba dando cuenta. De que en realidad. Quizás. Fue feo de ser mascota. Eh. No lo había concretado bien. Había metido la paca. ¿Sí? Este. Y tuvo una idea. ¿No? Porque un día. Viendo documentales. Y también conociendo un poco más. El lugar nuevo donde estaba viviendo. Vio. Que en realidad los chitas. Vivían en la naturaleza. Vivían en espacios abiertos. Con naturaleza. Con otros animales silvestres. Y que. Ahí eran felices. ¿Sí? No necesitaban que nadie los cuidara. Que nadie los llevara al veterinario. Que podían vivir. De manera natural ahí. Sin ningún problema. ¿No? Y bueno. Y lo que hizo Nico. Es hablar con su familia. Darse cuenta de que. Bueno. En realidad. No tenía que vivir con la gente. Así que lo acercaron. A una de estas reservas. Que habían allí. En África. Y en esa reserva. Tuvieron que. Enseñarle a ese chita. Nuevamente. A hacer chita. ¿Sí? A comportarse como un chita silvestre. Porque lamentablemente. Había pasado tanto tiempo. Con la familia. Que. Eh. No sabía. Cómo comportarse. Y cómo. Vivía un chita de verdad. Después de muchísimo tiempo. En esa reserva. Pudieron ayudar. A. A este pequeño chita. Y pudo volver a la naturaleza. Por suerte. Así que ahí Nico. Pudo cumplir. Un gran deseo. Que era que. Este cachorro de chita. Que él había querido tanto. Pudía volver a la naturaleza. Y colorín colorado. Este cuento. Ha terminado. O no. ¿Qué les parece. Esta historia. Es muy real. Lo que les conté. Diría bastante real. Por el hecho que los padres. Cuando somos padres. Que tenemos un hijo. Que. Solemos hacerle sus caprichos. Además. Con todo ese cambio. Cultural. De lugar. Y todo eso. A todo eso. A eso. Porque el padre. Seguramente. Se sentía con culpa. ¿No? Y ahí es una cosa que. Que surge de los dos lados. ¿No? Por un lado. Bueno. La fantasía de los chicos. Los chicos son chicos. O sea. Nico quería un dinosaurio. Pero quizás. Les habrá pasado. A ustedes. Como padres. Como tíos. Como docentes. Encontrarse con esas fantasías. ¿No? Yo hace muy poquito. A mi hijo. De tres años. De casi tres años. Que tuve que confesar. Que los dragones. No existían. ¿No? Este. Y con todo el dolor del alma. Pero bueno. Con todo el dolor del alma. Le tendré que decir en su momento. Que bueno. Que esos animales. Que tanto ama. Y que yo fomento. Que ame. Esos animales silvestres. Tienen que estar en la naturaleza. No como mascota. Y. Y así como yo les contaba. Esta. Esta historia. Que ocurre. En África. Esa historia. Se repite. En todos los lugares del mundo. Este. Seguramente. Muchos de los chicos. Que conocen ustedes. Tienen como mascota. O algunos adultos también. ¿No? Tienen como mascotas. Animales. Que no son domésticos. Que son animales silvestres. Yo. Esta historia. Surgió en el parque. Empezamos a contar esta historia. Porque cuando hablábamos. Con los chicos que venían. De todas las edades. Todos nos contaban. Que tenían. Eh. Chicos de diferentes lugares del país. Porque tenemos su suerte. El parque. Cuando abre sus puertas. Recibe gente. De diferentes lugares del país. Eh. Y los chicos nos compartían. Que tenían. Ellos. O algún conocido. Tenían. Pumas de mascota. Gatos. Monteses. Loros. Este. Aves exóticas. Como pueden ser también guacamayos. Y demás. Eh. Y otros animales también. Eh. Tortugas. ¿No? Eh. Que eran todos animales. Que salían de la naturaleza. Y. Hablar de eso con los chicos. Es hablar de trasciculidad de fauna. ¿Sí? Obviamente. Eh. Ellos son los que hacen el pedido. Y son un pequeño eslabón. De toda una cadena. Que yo les contaba. De una problemática tan compleja. Como es el tráfico. Ilegal de especies. Pero. Terminan siendo ellos. Los digamos. Los que piden. Esa mascota. ¿Sí? Eh. Son sus padres. Los que. Le dan el ok. A ese pedido. De esa mascota. Por razones. Como decían ustedes. ¿No? Eh. Que tiene que ver con. Bueno. Con la culpa. Porque pasó esto. Y en este contexto. Bueno. Somos un poco más permisivos. Y demás. Y a veces. Bueno. Nos olvidamos. Cosa tan importante. Digamos. Que en este. En esta parte. En este círculo tan chiquito. Que está cerca a nosotros. ¿No? Como. Como. Como docentes. Como facilitadores. Como padres. Como tíos. Como amigos. ¿Sí? Compartamos. Digamos. Esto que tiene que ver. Con la importancia. De nuestra elección. Nuevamente. Cuando. Elegimos una mascota. ¿No? Algún comentario. Alguna pregunta más. Al respecto. Si no vamos. Eh. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Así que. Muchas gracias. A todos y todas. Por el madrugón. Perdón. Eh. Los problemas que tuvimos. Con. Con la sala. Que no fueron. Fueron demasiado dinámicas. Para mi gusto. Pero bueno. Permitieron de alguna manera. Poder. Más allá de. De las problemitas que tuvimos. Nos permitió. Bueno. Jugar un rato. ¿No? Estaramos en lugares más presenciales. ¿No? Y trabajar en grupos. Como solíamos hacer. ¿No? En las aulas. Eh. Así que. Muchísimas gracias. ¿No? De mi parte. Bueno. Emi. Buenísimo. ¿Dónde estás Emi? No la veo tampoco. Parece que se nos desconectó. Puede ser que se nos haya desconectado. Parece que se nos desconectó. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Bueno. De verdad que. Muchas gracias. Lau y Emi. Si nos estaba escuchando. Y si vuelve a sumarse. Excelente. Como estas propuestas. Que venimos viendo. Se llevan ustedes. Como educadores. Y como docentes. Dos herramientas. Muy buenas. Para trabajar. Contenidos. Pero bueno. Lo que más queremos. Que se lleven. De este análisis. De esta reflexión. Y de este ejercicio. Es la importancia. De ser un consumidor responsable. ¿Sí? O sea. Venimos hablando un poco. De todo lo que es la educación ambiental. De todo lo que son los proyectos. Pero también. Cuál es el rol de nosotros. Como educadores ambientales. Y es el promover esto. Que seamos consumidores responsables. Al analizar. Al repensar. Cuáles son los servicios que elegimos. Cuáles son los productos que elegimos. El por qué los elegimos. Y cómo cada uno de nosotros puede cambiar esos hábitos. Porque todos somos responsables del impacto que se lleva a nivel ambiental. Nuestro consumo. Y cómo nosotros también podemos incidir en que las empresas más grandes. Como lo hablábamos en algún momento de nuestro grupo. También tengan que cambiar. Y se den cuenta que esta forma de vivir no amigable con el planeta. No es la mejor solución. Entonces es como importante que se lleven estos recursos. Pero siempre que el foco sea. Hacia invitar a que cada uno de los chicos. Chicas. Chicas. Como queramos mencionarlos. De todas las edades que nosotros trabajemos. Le promovemos esto. El repensar. El reflexionar. Siempre antes de consumir. Como que. Queremos que se lleven ustedes esto. Que cada vez que trabajan en sus escuelas. En sus grupos. En el barrio. Donde estén. Por favor. Se lleven este mensaje. Y siempre están promoviendo la participación. La conciencia. El compromiso ambiental. Esto de trabajar en equipo. Que también es súper importante. El poder compartir e interactuar con otros. Como que son diferentes tips. Que creemos que podemos haberles aportado a ustedes. Durante todo este ciclo de capacitaciones. Y que bueno. Que esperamos que se lleven. Y que les sean de provecho. Así que bueno. De nuevo agradecemos. Que nos hayan acompañado todo este tiempo. Sabemos que lo online no es tan fácil. Que a veces nos gusta más lo presencial. Pero bueno. Nos fuimos adaptando en este año atípico. Pero además de todo lo que ocurrió. Creo que es un año también. Para que todos repensemos. Cómo nos estamos vinculando con el planeta. Y de qué forma podemos cambiar. Y de qué forma podemos ser mejores. También con el planeta. Y con la gente que nos rodea. Así que bueno. Gracias. De verdad. De verdad. Si alguno quiere certificado. No se olviden de escribirnos. A conciencia activa. Yo ya a algunos también les envié el certificado completo. Precisamente para los que tenían que presentar. O algo en sus instituciones. Pero bueno. Avísennos. Cualquier duda. Cualquier comentario. Estamos nosotros ahí para responderles. Y bueno. Seguro el otro año. No sabremos cómo vendrá. No sabremos si vendremos en una modalidad online. O de pronto haremos algo mix. Entre algo presencial o online. Pero bueno. Esperamos contar de nuevo con la compañía de ustedes. Con sus aportes. Y bueno. Que cada año nos podamos sumar muchos más. Así que mil y mil gracias a todas y todos que nos acompañaron hoy. Les mandamos un beso enorme. Y bueno. También gracias a Rus. Que gracias a ellos podemos hacer todo esto. Así que bueno. Estamos muy contentos de poder haber compartido. Y como dicen por acá. Un muy buen año para todos. Un buen año para todos. Y que bueno. En la medida de lo posible terminemos este año. Con un poquito más de alegría. Y de conciencia también ambiental. Así que. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Totalmente. Por todo. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Porque no sería posible hacerlo si ustedes no nos acompañan. Yo quería saber. Cómo se conectaron con mi escuela. Soy de la escuela especial 18 de Cava. Yo recibí el. El mail por mi escuela. Quería saber si estábamos. No sé. En contacto con ustedes. La verdad que no le pregunté a mi equipo. Mirá. Porque es la primera vez que participo de su charla. Mirá. Mirá. Nosotros. Lo que hemos hecho de difusión. Nosotros tenemos algunas listas de escuelas. Que han venido a hacer visitas educativas en el bioparque. O que han venido a acompañarnos o algo. Y lo tenemos. Y tenemos contacto con algunas también. Ay. ¿Cómo se llaman las encargadas? Como Laura Vallas. Me acabo de olvidar el libro. Supervisoras. Inspectoras. 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 Así que. Seguro que fue llegando ahí. Lo fuimos viralizando por WhatsApp. Así que. Se fue yendo. Pero entonces. Flavia. Si no tenemos tu contacto directo. Mándanoslo por favor. La conciencia activa. Y así ya lo ponemos dentro de la base de datos. Así cada vez que salga una capacitación o algo. Te llega la información. Vale. Ok. Y también. Si quieres. Tenemos una página de Facebook. Que es comunidad activa. Si. Ahí nosotros vamos publicando las capacitaciones. Las charlas a la comunidad. Así que. También ahí podemos estar en contacto. Y ya que trabajas en educación especial. Flavia. Hay visitas educativas para chicos con discapacidad. Bárbaro. Eso me. Eso me interesaba. Tal vez quedo en el banco de datos de ustedes. Porque. Que. A lo mejor mi escuela fue en algún momento al parque. Pues sí. Así que está buenísimo. Porque hay recursos sensoriales. Hay estratégicas. Promovemos un poco la educación ambiental inclusiva. Así que. Vale la pena que lo puedan hacer. Y nos puedan acompañar. Y hay un evento muy lindo que hacemos a final de año. Hay un montón de cosas. Yo soy terapista ocupacional también. Por eso. Le meto mucho a la parte de la inclusión. Buenísimo. Así que. También. Buenísimo. Me lo voy a agendar para la presencialidad. Por supuesto. Bien. Volverá. Totalmente. Así que gracias Flavia por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Ahí volvió Emi. Ahí volvió Emi. Justo. Habíamos perdido Emi. Sí. Me perdí. Me perdí la última parte de la historia, Laura. Después me la vas a tener que contar. Después te la cuento. Después te la cuento. Después te la cuento. Termina bien igual. La conexión falla cuando menos. Nos pasa Emi. Ese es el tema de la tecnología. Chao André. Gracias por acompañarnos. Chao André. Chao André. Yo les quiero agradecer, obviamente, porque, nada, me encantó todos los encuentros. Y vivo lejos. Entonces, quizás este año lo que me permitió a través del Zoom es conocerlos y participar. Piensen en las capacitaciones virtuales también para el año que viene. Porque no tenemos la posibilidad, quizás, de ir. Así que, bueno, esto de compartir y estar. Así que, gracias. Totalmente. Y gracias por acompañarnos. Para allá San Martín debe estar hermoso. Qué lindo. Sí, nevando, frío, pero está lindo. ¡Ah, en serio está nevando! Ayer nevó, llueve mucho. Y ahora estamos esperando que venga un viento muy grande. Así podemos ver el eclipse el lunes. ¡Ah, claro! El calor va a estar hermoso en la Panamá. Buenísimo. Pero sí, vamos a tener en cuenta lo virtual. Porque también nos abrimos a otros. Sí, sí, seguramente. Así que seguro se mantenga. Lo mismo, María Laura, este año estuvimos haciendo charlas virtuales de escuelas. Ah, también. Porque ahí también se podría hacer. ¡Ah! Bien, igual, bueno, el contacto mío, o sea, me llegaría, ¿no? Si ustedes sacan algo de eso, llega por el mail que tienen. ¡Perfecto! Sí, sí, sí. Y atenta a las redes sociales, lo que contaba Laura, nuestro Facebook, que siempre estamos publicando todo ahí. Bueno. Bueno, gracias y que tengan un hermoso año. Igualmente para vos. ¡Gracias! ¡Gracias, Mau! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues bueno. Adiós, adiós, adiós. y nos vamos despidiendo adiós, adiós que les vaya muy bien, gracias adiós a Ramona, Dani María Laura